Amigos, lo logramos, aquí la tenemos, es impresionante Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro aquí con Ronnie y con Madrigal Ellos me van a acompañar a este tour que vamos a hacer en la montaña Son las 6 y resto de la tarde Hay un atardecer bastante bonito, vean esta belleza de paisaje Por acá la laguna del Arenal, por allá está el Arenal Y vean ese atardecer allá, está bastante bonito Si hubiéramos llegado unos minutos más antes, lo hubiéramos visto aún más rojo Pero bueno, vamos aquí caminando Nos falta tamaño poco de recorrido Chicos, vamos aquí en este sendero Es que tened mucho cuidado porque se encuentran muchas terciopelos y manupiedras Normalmente cuando llueve se ven muchas especies de serpientes venenosas acá Bueno gente, llegamos ya a la cabaña en donde vamos a pasar la noche Por aquí ya son las 7 de la noche No se puede ver nada, pero bueno, estamos ya acá Entonces ahora nada más nos queda instalarnos por acá Y esperar el día de mañana para ir a la catarata Bueno gente, ya amaneció y estuvo bastante lluviosa la noche Pero vean la belleza de amanecer que está haciendo Vean por acá el volcán y la laguna Por allá se están viendo unas nubes color naranja Está muy bonito Más bien fue mejor que lloviera bastante en la noche Porque ya está totalmente despejado esta zona de acá Esta zona de acá es la que sí está un poco oscura Y bueno, como pueden ver acá está la cabaña en donde nos quedamos Y la catarata está por aquel sector me dijeron Entonces seguramente nos vamos a ir por acá Todo esto a mi alrededor son montañas Es una montaña muy bonita La cual vamos a recorrer el día de hoy Y bueno, espero que me acompañen en toda esta aventura Aquí vamos con Alberto Quien va a ser el guía El que conoce todas estas montañas de acá Vamos a cruzar una montaña casi llegando a Monteverde A Monteverde está llegando como Cinco horas para llegar a Monteverde Está un poco lejos pero Esta aventura va a ser muy buena La disfrutemos todos Bueno y esta catarata para la que vamos Todavía no tiene nombre Entonces quizás el día de hoy Le pongamos nombre a esta nueva catarata Bueno gente, comenzamos a entrar ya a lo que es la montaña Y está, pareciera que está lloviendo No sé si será la humedad de los árboles O que está lloviendo Pero bueno, aquí vamos ya Por allá está el río Y vamos a seguir A ver con qué nos vamos encontrando ¡Gracias! 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 Vean estos árboles son enormes Solo estando aquí Se darían cuenta De la belleza De esta montaña en la que nos encontramos En estos momentos Como pudieron ver ahí en las tomas Estamos En un punto Alto ya de la montaña Pero todavía nos falta Entonces Vamos a seguir Gente, vean No se imaginan la inmensidad De este árbol que hay por acá Vean aquí Donde va mi compañero Y ahí todavía no está cerca del árbol Vean como se ve El tamaño ¿Cuánto puede medir ese árbol? Madre Sí, como unos 50 metros de altura Tiene este árbol O más quizás Está bastante, bastante alto Vean eso que se ve en la pantalla Son unos zancudos que hay Hay muchos zancudos Vean este que está por acá Estamos llenos de zancudos Pero bueno, no importa Vamos a seguir a ver Bueno gente Por aquí está ya el río Y estamos viendo Que por aquel sector Hay una catarata Entonces vamos a intentar Llegar ahí Ha costado bastante Llevamos aproximadamente Unas 4 horas Desde que salimos Está ya un poco oscuro El clima Pero bueno Vamos a seguir por acá Hemos ido abriendo paso Ya como les dije Ahí está el río Y por allá vimos una catarata Entonces vamos a ver Que nos encontramos por ahí El paso ha estado complicado La verdad Hay partes en las que La montaña está muy cerrada Entonces se ha complicado Pero bueno Aquí vamos Con todas las intenciones ya De llegar a la catarata Por acá vimos una Y este lugar es muy bonito Vean estos árboles Que hay por acá Todo acá Es muy muy bonito Y estamos llegando aquí A una catarata Que me dice mi amigo Que nunca la había visto Entonces vamos a verla Es pequeñita Pero se ve que es muy bonita Es un grito Amigos Lo logramos Aquí la tenemos Es impresionante No, I don't usually fall so fast 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 I guess it's just something about you There's something different about you You gotta know my house I've broken a few times But I don't usually fall But this thing is my place Bueno gente En estos momentos Vamos de regreso Para la cabaña Como vieron Una impresionante catarata Ya por acá Vamos a mitad del camino Está un poco Neblinado ya el clima Se escuchan algunos rayos Entonces vamos Rápido Para que no nos agarre la lluvia Por acá Como pueden ver Estamos acá Rodeados de montaña Y vean ahí Como se ve Ya la neblina Estos árboles impresionantes Que hay acá Todo ha estado Bastante impresionante Aquí el día de hoy Entonces bueno Vamos a seguir caminando Para llegar a la cabaña Y luego de la cabaña Caminar otro poco Para llegar donde está El carro Y ahí ya Terminaría El tour de hoy Bueno amigos Al fin llegamos A la cabaña ya No se imaginan La distancia que hay A esa catarata La verdad Es Bastante difícil llegar Vean como vengo Ya se vino la lluvia El bolso A pesar de que traía Esta capa Se mojó Y bueno Estuvo excelente Llegó Madrigal Llegamos 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 Llegamos